Una de las tantas canciones a las cuales el exilio dio forma y dio lugar. Ustedes saben que con el paso del tiempo la memoria flaquea, la memoria llega a ver, a recordar, a insinuarnos las cosas de otra manera, de otro modo. Y esta canción es una ilustración poética, musical de lo que yo les digo. Se llama Cantiga de la Memoria Rota. Vino a nadar la playa entre mis rocas, el mar me ha contemplado la trazola, el barco ha timoneado mi carcasa, y escucha mi rumor la caracola. El calor se despoja de mi lana, la oveja me trasquila en cada estío. Mi padre bebe de mi vino brusco, y mi madre se cuelga de mi avión. Un caballo y su espuela me cabalga, un camino me pisa diariamente. Los zapatos del polvo me han hoyado, y el sol me considera un inclemente. La tierra ha preparado mi piel llana, el arado me surca embravecido, El trigo ha dispersado mis semillas, y el pan con diente claro me ha mordido. Un caballo y su espuela me cabalga, un camino me pisa diariamente. Los zapatos del polvo me han hoyado, y el sol me considera un inclemente. Que quema con sus rayos a la gente. El frío hace un chamanto con mi sangre, la boca de un aullido me proclama. La casa que me habita no me barre, y sobre mi extensión duerme una cama. La puerta me golpea en busca de alguien, la lágrima me enjuga en dos pañuelos. Un espejo se mira en mis ultrajes, y hay un libro que lee en mi desvelo. Un celas que contempla mi caída, el malhechor comenta mi mal paso. Un país me ha buscado sobre el mapa, y no ha encontrado nunca el menor trazo. Y esa herida me venta la amargura, y la muerte se duerme entre mis brazos. Un país me ha buscado sobre el mapa. Un país me ha buscado sobre el mapa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!